Vamos a poner un plástico grande y largo para proteger nuestra piscina Y vamos a cortar porque es demasiado largo Y aquí está nuestra piscina, nuestra swimming pool, alberca Alberca le dicen, ok Me costó 150 dólares hace como 4 o 5 años Pero si ustedes van a preguntar ahorita andan los precios por las nubes Demasiado cara Y es una piscina para nuestra hija Esta marca es muy famosa, Intex Ya la limpie, solo la voy a enjuagar y la vamos a ir a poner a otro lugar Ok, ya cortamos el plástico, hay mucho viento Está demasiado, súper caliente el clima Perfecto para darse un chapuzón aquí Y vamos a poner la piscina ahí rápidamente Porque va a ayudar un poco Ahí anda mi esposa bautizando El plástico Ok, es hora de traer la piscina y comenzar a llenarla Porque nuestra hija anda en la escuela Y le prometimos tener la piscina lista Vamos a llenarla, pero como es para una niña y para mí también No es bueno llenarla hasta el borde, sino algo baja Es importante de proteger a sus hijos y nunca dejarlos solitos Ok, cuando estén dentro de una piscina Porque se pueden ahogar Hay que estar atento todo el tiempo Y bueno, ahora solamente vamos a encender la llave Del agua para que se comience a llenar Y de esas hojas va a ser más fácil de quitarlas cuando esté el agua ahí Ya encendimos la llave de agua aquí Está saliendo Va a tomar un par de horas Eso es lo que queríamos Y voy a comprarme unas cervecitas Hacemos un asado y vamos a pasar el verano aquí En nuestro patio Disfrutando del agua Ya nuestra piscina está hasta la mitad Creo que es perfecto Eso es lo que queremos Mi esposa puso ahí arriba Una toalla O una sábana Para que nos sirva de sombra por el sol Hay mucho viento por el momento Pero el agua está heladita Ya me tomé mi cervecita Ahí está, con una es suficiente Una toñita no hace daño Y vamos a tirarnos aquí Y disfrutar de la piscina ¿Puedo sentar? Ya estamos dentro de nuestra piscina Sofía, ven aquí ¿Cómo está el agua, amor? Fría, ¿verdad? Heladita Helada Es rica Pero una vez que nos metamos Vamos a estar muy bien Así que vamos a darnos un chapuzón Ah, qué rica Yo metí el otro está encima Bueno, aquí estamos Pasándola súper bien Con mi hija Mi esposa pronto nos va A acompañar Y el agua no está tan fría Fría, ¿ok? Como otros días Pero a mi hija le encanta Creo que vamos a pasar aquí Unas dos horas Mañana Todo el verano Vamos a estar aquí Si Dios quiere O tal vez vamos a una playa Pero después o antes de Semana Santa Y estoy probando este equipo aquí Y sí se puede respirar Poniéndome estos Y Sintiéndome aquí en el agua Bueno, la estamos pasando bien Y gracias por haber visto nuestro video Espero que la pasen Súper bien este verano Del 2024 Leo, la maximize Lo siento No sé Lo siento No